Hablamos hoy del camaleón como tótem o animal de poder. Vamos a hablar sobre la simbología del camaleón. Los simbolistas hablan del camaleón desde la perspectiva de sus funciones físicas y de la capacidad de este animal para cambiar de color. Por ello le asocian con un significado emblemático relacionado con aspectos tales como versatilidad, inconstancia y fingimiento. Para algunas tribus africanas el camaleón es un animal sagrado, ya que forma parte de los atributos con que cuenta la suprema deidad. Además lo consideran un animal solar, pues se encarama hasta las copas de los árboles y encontrándose así muy cerca del astro rey. Forma parte de diversas cosmogonías y en la tribu de los Dogón se le asocia con el arco iris al que consideran como uno de los caminos que conducen de la tierra al cielo. Otras tribus africanas también consideran el simbolismo del camaleón en determinados sentidos relacionándolo unas veces con la fertilidad y otras con la propia creación del mundo pero en todo caso su significado emblemático último siempre lleva aparejada alguna connotación mágica y así cuando los pigmeos encuentran a un camaleón lo tratan con mucho tacto y amabilidad para no provocar su ira, pues temen que el rayo y el trueno les hagan daño. Además los pigmeos relacionan al camaleón con la creación del mundo para lo cual lo asocian a este suceso histórico por medio de un mito que expresan de forma lírica y en el cual hablan de un camaleón que oradó un árbol y al momento manó abundante agua por la hendidura hasta el punto de regar toda la tierra. Eran las primeras aguas sobre la tierra y en su seno nació la primera pareja de la especie humana la cual a su vez dio lugar por medio de su descendencia a la etnia de los pigmeos. Algunas escuelas simbolistas relacionan al camaleón con el escarabajo egipcio ya que ambos contienen en su significación emblemática idéntica función solar. El camaleón como animal de poder es el maestro de los cambios y la expresividad emocional por eso se les llama camaleones a los buenos actores además de guiar a las almas que desean expresar sus talentos interpretativos el espíritu de este animal escoge tutelar a todos aquellos que necesitan aprender a expresar con honestidad sus verdaderos sentimientos muchas veces detrás de una emoción predominante hay otras encubiertas que saldrán a la luz cuando te atrevas a enfrentarte a lo que verdaderamente sientes y seas capaz de expresarlo a los demás por eso el camaleón también es el animal de poder de terapeutas que trabajan con personas que necesitan aprender a expresar sus emociones o a canalizarlas de una forma positiva de igual manera enseña a las personas que están bajo su tutela a adaptarse a los cambios y a reflexionar antes de actuar para que aprendan a considerar las consecuencias de todos sus actos responsabilizándose de ellos la sabiduría de camaleón incluye el uso del color como camuflaje usar el alcance como una herramienta de supervivencia paciencia habilidad de subir para lograr las propias metas uso del sol como una fuente de poder vamos a explicar unos hechos interesantes los camaleones poseen un tono y distribución general de color adaptado al lugar donde viven sin embargo son capaces de cambiar casi instantáneamente el color de su piel aunque no siempre para confundirse con el medio como normalmente se piensa sino debido a otros motivos cortejo, rechazo, miedo, aumento o disminución de temperatura, etc. el cambio de color cumple dos finalidades favorecer el encubrimiento del animal y servir de señal para informar a los demás camaleones sobre el estado emotivo de cada uno de ellos un camaleón irritado por ejemplo se vuelve negro de rabia además de esta peculiaridad tienen un método de captura muy singular solo comparable al de los sapos y ranas proyectan fuera su larga lengua atrapando a la presa con la punta solo la fotografía a alta velocidad puede captar los movimientos de sus 15 centímetros de lengua que se extiende durante 0,06 segundos y se contrae en 0,25 segundos sin esa ayuda fotográfica solo puede verse al camaleón vigilando su presa y acercándose sigilosamente y luego de pronto el insecto desaparece de su sitio y puede verse ya aplastado entre las mandíbulas del camaleón solo capturan animales que se encuentran en reposo lo cual consiguen distinguir fácilmente gracias a su portentosa visión el camaleón puede ayudarte a desarrollar la adaptabilidad y a vencer todos los miedos relacionados con el cambio en momentos precisos en los que tendrás que enfrentarte a situaciones que te parezcan amenazadoras para tu seguridad o estabilidad recuerda que nada es estático y querer aferrarte a algo solo trae sufrimiento mejor cambia con gracia y elegancia invocando la ayuda del camaleón que te inspirará para que veas los beneficios y la parte buena que trae todo cambio aunque no siempre de forma inmediata el camaleón en el pasado significa que te aconseja que te preguntes quién eres y qué es lo que realmente quieres ya que llevas tiempo adaptándote a las expectativas que los demás tienen de ti una cosa es ser flexible y otra cosa es ser voluble adaptar tu comportamiento y tus deseos con el fin de conseguir la aceptación de los demás puede ocasionarte beneficios inmediatos pero a largo plazo te conducirá a experimentar frustración y un gran vacío el camaleón en el presente significa que tienes que atreverte a expresar tus verdaderos sentimientos busca la manera de hacerlo con tranquilidad sin herir o incomodar a nadie pero no te calles lo que sientes porque las personas generalmente no tienen forma de averiguar cómo se encuentran los demás y muchos ni siquiera se toman el tiempo de pensar en ello si crees que los demás deben saber cómo te sientes sólo porque conviven contigo estás equivocado o equivocada si no manifiestas con claridad lo que sientes hacia alguien o no hablas acerca de cómo te afectan las palabras decisiones o acciones de los demás difícilmente se enterarán el camaleón te sugiere que encuentres el momento más propicio y hables con sinceridad acerca de tus sentimientos este es tu reto el camaleón en el futuro significa que si cumples el reto que tienes en el presente el camaleón te asegura que aprenderás una valiosa lección que te será de utilidad para el resto de tu vida un consejo del camaleón camaleón cambia todo cambia en este mundo y así como todo cambia no es extraño que cambies tú también así que inténtalo no es extraño que cambia en este mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!